Música ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, su canal también de ustedes Bueno chicas, pues el día de hoy les traigo un look que para mí tenía muchas ganas de hacer este look Y estoy utilizando esta paleta de Bisú, colores de mi tierra, del estado de Oaxaca La verdad me encantaron estas paletitas, estos maquillajes de Bisú Y pues para mí es un orgullo estar utilizando productos mexicanos de mi país Y bueno pues este es el look que yo les traigo Espero que les guste chicas, las invito para que se queden con el tutorial Y vean como fue que hice este look Y pues bueno, les quiero dar las gracias a todas las chicas que siguen aquí conmigo en mi canal Y pues bueno, me despido chicas, espero que este video les guste Nos vemos en el próximo video, no olviden darle manitas para arriba si es que les gustó Y pues pueden dejar abajo sus comentarios, ya sean para bien, ya sean para mal Solamente que si por favor les pido que no me dejen ofensas Ya que últimamente me han estado dejando muchos comentarios muy ofensivos Que la verdad yo no les hago nada como para que me dejen ese tipo de comentarios Así que por favor a esta chica que me está mandando comentarios muy ofensivos No quiero ponerme a tu nivel Dana Beltrán, no me quiero poner a tu nivel Yo no te conozco, no sé quién eres Lo único que sí te puedo decir es que por favor dejes de molestarme Soy una persona que no me meto con nadie Si no me buscan, no me meto con nadie Así que por favor te pido que respetes Si no te gusta mi canal simplemente no lo veas Pero por favor respétame Y pues bueno chicas, a todas las demás les mando un millón de besos A mi amiga Meli, muchas gracias por todo lo que me mandaste Es mi hija, muchas gracias Pues bueno, un beso y un fuerte abrazo para todas Las quiero chicas, nos vemos hasta la próxima en el siguiente video Chau chau Vamos a empezar aplicando un jumbo blanco En lo que es nuestro párpado móvil Yo voy a estar utilizando este de By Apple Y lo voy a estar aplicando muy bien en lo que es todo mi párpado móvil Y en el lugar donde voy a aplicar las sombras Ya que tenemos el jumbo bien difuminado en lo que es nuestro párpado móvil Vamos a empezar a aplicar los primeros colores Y bueno yo estoy utilizando mi paletita colores de mi tierra de Oaxaca Estoy muy contenta porque por primera vez lo estoy utilizando Así que el primer color que voy a empezar a aplicar va a ser este Que es el amarillo Y voy a tomar una brochita Va a ser esta, es una brochita de aplicar color angular Y voy a tomar el producto Y voy a empezar aplicando de mi lagrimal hacia afuera Y lo voy a empezar a aplicar a toquecitos, poco a poquito Para que si mi párpado no se arrugue Ya que he terminado de aplicar lo que es el color amarillo Voy a tomar mi paleta y voy a utilizar el segundo color Y va a ser este que es el de anaranjado Con una brochita así como esta voy a tomar el color Y ese color lo voy a aplicar en medio de lo que es mi Almendra de mi ojo Lo voy a aplicar así de esta manera Y lo voy a tratar de difuminar con el amarillo Para que no se vea la unión de los colores Vamos a hacer esto También lo vamos a estar aplicando a toquecitos Y al mismo tiempo lo vamos a estar haciendo así Para que se vaya difuminando un color con el otro Ya que he terminado de aplicar el color anaranjado Ahora voy a tomar otra brochita También en angular para aplicar color Y voy a utilizar el tercer color que va a ser este, el rosa Si ustedes quieren utilizar la misma brocha lo pueden hacer Yo porque me da flojera andar lavando Limpiando la brocha cada que la voy a usar Por esto estoy usando tres Pero ustedes pueden usar una si justa No necesariamente tienen que tener tanta brocha Y bueno pues el color rosa lo vamos a aplicar en la esquina de nuestro párpado Haciendo unión con el color anaranjado también Y lo vamos a tratar de difuminar junto con el anaranjado Como ya les dije para que no Tratar de meterlo hacia adentro para que no se vea la unión del color Bueno chicas ya que tenemos el color rosado Ahora vamos a tomar otra brochita Yo voy a tomar esta Que es así como picudita de difuminar Y voy a tomar el color que sigue que va a ser el morado Es este Y ahora ese color lo voy a poner Voy a hacer un tipo triangulito Por encimita del rosado Lo que es así Y lo voy a llevar hacia mi cuenca Así Ya una vez aplicado el color morado Ahora voy a tomar una brocha Y voy a estar usando esta brocha lapicero Y voy a usar el color negro Como pueden ver estoy utilizando todos los colores de la paleta Entonces voy a utilizar este color negro Y lo voy a poner arriba de lo que es el color morado Haciendo lo mismo una vez Y llevándolo a lo que es hacia la cuenca Pero en esta vez solamente lo voy a meter muy poquito No lo voy a meter mucho Así Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar una brocha de difuminar Y voy a difuminar ese color Voy a difuminar muy bien los dos colores Lo que es el negro con el morado Vamos a hacer movimientos circulares Vamos a retocar el otro párpado Tratando de que queden lo más parecidos Y bueno chicas Ahora es tiempo de utilizar el color azul Que es este Es un color muy bonito Vamos a utilizar una brochita así delgadita como esta Y ese color lo voy a estar aplicando Abajo de mis pestañas inferiores Bueno chicas ya que aplique el color azul Ahora voy a volver a tomar lo que es mi brochita lapicero Y voy a volver a utilizar el color negro Aquí está Y lo voy a aplicar arriba de lo que fue el color azul Muy poquito solamente Solo para hacer un efecto de ahumado Bien Ahora voy a utilizar mi lápiz perversión Y voy a aplicar lo que es en mi línea de agua Y bueno chicas Ahora ya que he aplicado los colores Ahora voy a delinear Voy a estar utilizando esta brochita De delinear Y para delinear voy a estar usando Un delineador en gel Voy a estar utilizando este de L'Oreal Que es el 171 Black & Black Lo acabo de comprar y la verdad me encantó Me encantó porque es muy cremosito Así que es muy fácil de hacer nuestro delineado Con este Con este delineador Entonces vamos a hacer lo que es La colita del delineado Perdón que me pegue mucho al espejo chicas Pero es que la verdad estoy bien ciega No alcanzo a ver muy bien Y voy a volver a tomar lo que es el color azul Con la brochita y voy a dar una retocada Ya que cuando aplique el color negro Como que tendió a irse un poco Entonces voy a retocar esa área Mucho cuidado Voy a retocar el otro ojo Y ahora voy a utilizar lo que es la mascara Voy a aplicar un poco de mascara Y bueno estoy utilizando esta mascara Que es una muestra De MAC Que se llama Zoom Fest Black Lash Es una muestra que me dieron En una comprita que hice Que la verdad me encantó Porque te alarga las pestañas Así súper súper largas Y se las recomiendo Yo aún no la he comprado Solamente es la muestra Pero cuando me la termine Creo que tendré que ir a comprarla Y bueno voy a aplicar En lo que es mis pestañas inferiores Y bueno chicas Ya que he aplicado Lo que es mi mascara Ahora voy a aplicar Mi pestaña por si Y voy a estar usando estas Que son unas pestañas Que compré en Ebay Son así Y bueno para las chicas Que me han preguntado Cuál es el pegamento Que yo uso para mis pestañas Chicas es este El Duo Lo pueden encontrar En Sephora Lo pueden encontrar En Walgreens Walmart En donde ustedes gusten En cualquier lugar Donde vendan Productos de belleza Ustedes lo pueden encontrar La verdad se los recomiendo Ya que es muy bueno Pega muy bien Y bueno voy a aplicar Mi pestaña Es un poco difícil Porque ya que esas pestañas Vienen con el alambrito Muy duro Entonces batallo un poco Al aplicarla Ya que no se adhiere bien A lo que es mi pestaña Y bueno chicas Ya aplique mi pestaña Y en lo que se seca Voy a aplicar Esta sombra de Bisú Que es la 51 En color vainilla Y la voy a estar aplicando Con mi brochita Esta de difuminar Voy a estar aplicando Lo que es en el hueso De mi ceja Para dar a luz Ahí en esa área Bueno chicas Ahora lo que voy a hacer Es que voy a aplicar Un poquito de mascada Solamente muy poquito Ya que mis pestañas Ya tenían Y no necesitan Ya que como las alargo Mucho la mascada Ya nomas Voy a aplicar Muy poquito Las puntitas De la pestaña Postiza Para que se pierdan Una con la otra Y bueno Ahora lo que voy a hacer Es que voy a aplicar Mi concealer Voy a usar ese de MAC Ustedes ya saben Que siempre Uso ese de MAC Voy a limpiar mi dedo Porque Como toque mi pestaña Y la manche un poco De mascar No quiero manchar Mi Ojera De De color negro Entonces voy a Tomar el producto Con el dedo Disculpen que lo hago Con el dedo chicas Pero es que Se me hace un poquito Más fácil Y aparte que tengo La brochita Con la que uso La tengo sucia Y me dio La flojeritis Limpiarla Entonces voy a Tomar con el dedo Y voy a aplicar A toquecitos Con mi brochita De difuminar Voy a difuminar Vamos a difuminar Muy bien Con mucho cuidado De no llevarnos La sombra Y con una brochita Como esta Voy a sellar Voy a tomar Mi polvo De Bella Terra Y voy a sellar Voy a sacudir El exceso Y voy a sellar Mi ojera A toquecitos También Voy a retocar Esta área Así Ahora voy a aplicar Iluminador Este de Sí Y color Voy a aplicar Muy poquito Voy a poner En mi mano Muy muy poquito Solamente Así Y voy a aplicar Abajito De mi ojera Para iluminar Un poco Voy a aplicar En el otro lado En mi nariz Solamente Y con mi kabuki Voy a retirar Cualquier exceso Solamente Un poquito Porque ya que ya Apliqué El iluminador Y bien Chicas Como rubor Estaré utilizando El mismo rubor Que trae la paleta Que es Este Es un rubor Muy bonito Voy a utilizar Mi brochita Angular Y voy a aplicar A toquecito Solamente En lo que es Arriba En mi mejilla Ya que ya Tengo mi contorno Y bien Chicas Ya tenemos Nuestro rostro Ahora como labial Voy a estar usando Este de Jordana Que es el 56 Sweet Sorbet No sé si lo distingue La cámara Y voy a aplicar Este color Ya que Los ojos Están muy cargados Y quise aplicar Este color Rosa Bajito Y bueno Este labial Me gustó Mucho Porque Es un rosa Muy bajito Y tiene aparte Como destellitos Así que te da Un look Muy muy bonito Pero pues Bueno En el labial Ustedes pueden usar El labial Que ustedes gusten Ya saben Que eso Es opcional Y bueno Chicas Pues tenemos Nuestro look Terminado Así es como Quedó Espero que les Haga gustado También Suscribirse Y darle like A este video Si es que Les gustó Chicas Hasta la próxima Chau 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 Chau